Ya me pasará el dolor que llevo hoy, ya me pasará y la alegría llegará, se llevará el dolor que llevo dentro de mi corazón, desde este mundo en guerras, competición y sangre que ya me vuelven loco, desde este mundo en llamas, parece que no hay agua que le apague el fuego, donde vamos a llegar así, que el hambre ya no tiene lugar, donde vamos a llegar así, queremos vivir y pagar, donde vamos a llegar así, te lo digo yo, a donde vamos a llegar así, que el hambre ya me pasará, ya me pasará, ya me pasará y la alegría llegará, se llevará el dolor que llevo dentro de mi corazón, desde este mundo en guerras, con competición y sangre que ya me vuelven loco, desde este mundo en llamas, parece que no hay agua que le apague el fuego, donde vamos a llegar así, que el hambre ya no tiene lugar, donde vamos a llegar así, que el hambre ya no tiene lugar, donde vamos a llegar así, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar.